Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando oí al nuevo presidente de Argentina, antes de que fuera elegido, prometer que acabaría con el Ministerio de Cultura de su país, no pude evitar un ligero escalofrío. Fue quizás porque vivo aquí en Francia, primer país en el mundo, uno de los primeros en crear un Ministerio de Cultura. Fue en 1959, bajo la presidencia de De Gaulle, quien aseguraba que la cultura es la condición indispensable para nuestra civilización. Buena muestra de ello son nuestros invitados de hoy, miembros de la Orquesta Municipal de Jóvenes de La Pintana, una comuna al sur de la capital de Chile, que está de gira en Francia. La Orquesta Municipal de Jóvenes de La Pintana Tenemos con nosotros a Fernando Saavedra, director de la Orquesta de Jóvenes de La Pintana, también a Diego y Xigaldín Herrera, músicos de orquesta, violinistas de la orquesta, y sobre todo a la soprano Claudia Figueroa, que va a cantar en unos conciertos aquí en París. Muy buenas tardes a todos y, sobre todo, bienvenidos a Francia y a París. La importancia del apoyo del Estado a las instituciones públicas, a la cultura, es fundamental, ¿no? ¿Qué sería de la Orquesta de Jóvenes de La Pintana sin el apoyo municipal, Fernando? Sería un sueño simplemente. No sería. No sería, no sería. La música ha calado muy profundamente en nuestro país. Existen muchísimos proyectos de orquesta a nivel nacional, pero es un movimiento que se ha retomado desde hace unos 25 años aproximadamente. Y en ese marco empezaron a surgir algunos proyectos de orquesta juvenil. La Pintana prácticamente no existían. El primero que se hizo recién se fundó en el año 2001, en un colegio, en una población muy desfavorecida de la misma comuna de La Pintana. Y con el correr de los años, estos proyectos que han calado tan profundamente en la vida de los jóvenes, porque la música es algo que está muy cerca de los jóvenes, y es algo muy transversal, ha significado que estos proyectos crezcan como amapolas en el campo. Fernando, tú fuiste director de la Orquesta del Colegio Nacional de La Pintana, ¿no? Se llama Colegio Nocedal. Nocedal, y continúo siendo, trabajando en este proyecto hermoso hace 16 años. Y precisamente fue cuando ya llevaba algunos años a cargo de esta orquesta, el 2012, que me di cuenta que después de terminar esta experiencia en el colegio, esta experiencia musical, orquestal, muchos jóvenes querían continuar desarrollando esta experiencia musical. O sea, se había sembrado una semilla y le habías dado el pescado para que comieran, pero de repente se lo quitabas, ¿no? O sea, había que devolver el instrumento. Y bueno, muchos de ellos querían seguir tocando, muchos de ellos buscaban la forma de tener su instrumento. Había otro proyecto de orquesta juvenil escolar también, en otro colegio que estaba cerca de La Pintana, y yo conocía a muchos de esos jóvenes durante muchísimos años. Entonces, yo les planteé en un momento la posibilidad de ¿por qué no hacemos la primera orquesta municipal de jóvenes acá en La Pintana? que no existía, y le damos un cauce a todo ese deseo de continuar desarrollando la música, de seguir subiendo el nivel de tocar repertorio más ambicioso, de abrir la posibilidad también a otros jóvenes para que pudieran aprender un instrumento, porque hasta ese momento la enseñanza orquestal musical se daba solamente en estos dos polos, ¿no? que al mismo tiempo son colegios gratuitos, pero son fundaciones educacionales de fundaciones privadas, sin fines de lucro. ¿Por qué a nivel municipal no existía algo similar? ¿Cómo se tomaron las autoridades municipales cuando les propusiste continuar ese proyecto con una orquesta de jóvenes? Claro, ahí hay una historia bastante anecdótica. Hay un dicho en francés que dice «Parfois la sarfe...» «Miel de lloros». «Miel de lloros». Y se dio un poco una situación de ir conversando sobre este mismo tema antes de llegar a planificarlo o siquiera presentar el proyecto. Yo iba en un bus, en Chile se dice la micro, tomábamos la micro desde el colegio donde yo trabajaba, la población, e iba conversando con un exalumno que se llama Pedro, el trompetista, y nos preguntábamos cómo podíamos encauzar esto y preguntar de alguna manera con alguna autoridad porque esa era la forma correcta, si la autoridad no está de acuerdo, cómo lo hacemos. Entonces en ese momento una persona me toca el hombro que iba sentada atrás. En el autobús. En el autobús y me doy vuelta y me dice «Sabe, disculpe, yo iba escuchando y yo sé, conozco a alguien que les puede ayudar. Deme su teléfono y yo después voy a traspasar este contacto». ¿Quién era esa persona? No lo sé. Nunca más le vi. Y me llamaron a la semana y pude presentar el proyecto a las autoridades que estaban encargadas de la parte cultural. Y fue muy bien recibido. Y nos acogieron esto. Yo ya había tenido una reunión antes de hacer todo esto con todos los jóvenes en la plaza municipal al lado de La Pintana. Lo recuerdo muy bien. Nos habíamos juntado todos esos jóvenes que tenían interés en ser parte del proyecto. Y así partimos. Acogidos por la Municipalidad de La Pintana y la Casa de la Cultura de La Pintana también. Tocar en una orquesta de jóvenes, una orquesta infantil, puede cambiar la vida de un chico. ¿Fue tu caso quizás? Absolutamente. Yo no provengo de una familia de músicos, pero sí siempre fui con un carácter bastante independiente. Y creo que siempre niño tuve mucho interés en la música y en general en las artes. Y en la época en que yo era niño no existían tantas posibilidades. Al menos en Chile, yo te diría que ni siquiera en los sectores más pudientes existía la posibilidad de que hubiera un proyecto de música y que te entregaran un instrumento y que tú pudieras aprender con un profesor especialista. Eso, ni hablar en los años 80. Hoy en día las cosas son bastante distintas y las posibilidades son muchísimo más accesibles porque, como te decía, han crecido mucho el movimiento de orquesta en nuestro país y es cada vez más frecuente que los colegios. Todavía es una proporción pequeña, ¿no? Pero hay un movimiento creciente de utilizar la música como una herramienta de transformación social, de mejora educativa y de transformar la vida de los ciudadanos para que sean finalmente eso, ¿no? Mejores ciudadanos con mayor civismo, con mayor capital cultural. Por supuesto. En Venezuela, lo saben muy bien, el sistema de orquestas juveniles ha llevado al mundo músicos geniales, directores de orquesta. Quizás en Chile sois el germen de un nuevo sistema de orquestas juveniles. Sí, exactamente sucedió en los años, en 1964, que hubo un destacado músico director de orquesta compositor llamado Jorge Peñajén que él inició la primera orquesta infantil en Latinoamérica con una vocación social para trabajar con niños de sectores desfavorecidos de la cuarta región de Chile, que está al norte. Coquimbo, La Serena, esos fueron los lugares donde él residía y los niños con los que empezó a trabajar. Y de ese proyecto tan importante surgieron muchos profesores que existen hoy en día. Lamentablemente, él fue acusado injustamente de internar armas en el año 73 y entonces fue asesinado. Terrible. Y ahí hubo un momento como de castración del proceso. Confundieron los instrumentos por armas, quizás. Alguien se dice, son rumores, no son hechos, pero el mito en torno a toda la situación que se vivió en ese momento dice que gente que quizás le tenía envidia lo acusó de esto, inventó esto, ellos justamente habían ido con la orquesta de niños a Cuba a una gira y justo caen en el medio de todo este proceso del golpe de Estado y lamentablemente él se ve envuelto en eso. Se sabe después que fue injustamente acusado, en ningún caso había importado armas y muere. Bueno, y este proceso se detiene ahí. Los colaboradores de Jorge Peña Gen viajan a Venezuela en el año 73 y conocen a José Antonio Obreu, creador, el padre del sistema, mentor de Gustavo Dudamel también. Por supuesto. Y este equipo de profesores ya había tenido la experiencia, porque la orquesta de Jorge Peña parte del 64, ¿cierto? Entonces se reúnen con él. Hubo otro chileno también que había sido formado en Alemania, que no se habla mucho de él, es un profesor ya que está jubilado, Eduardo Mubarak, que se formó en Alemania y que posteriormente le ofrecieron un trabajo en Mérida. También era un profesor que tenía una experiencia, era un músico profesional y tenía una experiencia grande. Entonces los chilenos que llegaron con Jorge Peña Gen, este otro profesor que yo menciono también, ayudaron mucho a cimentar la base de la formación musical en un incipiente proyecto que tenía José Antonio Obreu, que dicho deseo de paso, no es restar mérito a lo que han hecho ellos, porque tienen todo el mérito del mundo, el ser capaces de haber desarrollado todo el sistema es mucho más complejo que simplemente ese puntapié inicial, pero sin duda esas personas que se juntaron con Jorge Peña lo ayudaron muchísimo. De hecho él mismo una vez me lo dijo, tuve la fortuna de conocerlo cuando era mucho más joven, y en una de las tantas visitas que hizo a Chile, ellos venían más o menos con esta famosa orquesta de la que salen figuras como Dudamel o el concertino que tú me mencionabas de la misma orquesta, ellos partieron en un proceso de orquesta infantil en el 94, 93 más o menos, y ellos hicieron muchísimas giras en un principio por toda Europa, por eso fueron tan conocidos, y también venía mucho a Latinoamérica, y en esos momentos que estuvieron por Chile tuve la posibilidad de conocerlos y conversar con él un poquito acerca de este tema. Y él me dijo, Venezuela le diría mucho a Chile, y era precisamente por eso. Los contagios a veces son buenos, no solamente con vida. Tenemos con nosotros a dos violinistas de la orquesta, Diego Herrera, que toca en la orquesta, pero también vive ahora en París, desde hace unos meses me han contado que estás estudiando composición aquí en París. Así es, estoy en el International Music School de París, es una de las sedes Global Partners de Berklee, una de las mejores escuelas del mundo, y claro, yo partí con este proyecto también de la orquesta de La Pintana, donde soy el concertino desde más o menos el inicio, no diría el inicio, pero llevo la mayor parte de este proyecto y he sido yo el concertino en la orquesta. Y ahora cierro este proceso acá con la gira, donde yo recibí a los chicos, los fui a buscar en el aeropuerto, fue muy emotivo porque también está ahí mi hermano, que es el chelista de la orquesta, y me quedo acá estudiando con la idea de en el futuro volver a Chile y llevar todo este conocimiento a mi país y principalmente a La Pintana, que es de donde yo vengo. ¿En qué ha cambiado tu vida el hecho de tocar en la orquesta de La Pintana? Yo no sé qué habría sido de mi vida si no hubiera tocado, si no me hubieran presentado el violín en el colegio noceal. Yo miro los barrios donde viví, la gente con la que en algún momento compartí y que se perdieron en el camino, sin exagerar, mucho en la cárcel, mucho dedicado a la... perdido en la droga o perdido en la prostitución. Sin duda que podría haber sido mi caso. Es el caso de mucha de la gente que nosotros conocemos y que son nuestros vecinos. Terrible. Me dirijo ahora a Geraldine Herrera también. No sois hermanos, como me habéis dicho. No, solamente un alcance de aquí. Violinista. Te voy a preguntar, ¿es fácil trabajar con Fernando Saavedra o es muy duro con vosotros? No, es un ambiente laboral bastante grato de colaboración. También tenemos todos los mismos objetivos. Así que todo eso. ¿Y el nivel de exigencia, qué tal? ¿Os aprieta mucho? Sí, si bien es un proyecto que es diferente quizás a otras orquestas juveniles que el objetivo principal es la profesionalización, como por ejemplo orquestas universitarias. Este es un proyecto que está situado en una corporación cultural municipal en donde quizás ese no es el principal objetivo o la profesionalización, pero apunta siempre a la calidad y a la excelencia musical. Entonces, sí, el nivel de exigencia es bastante alto. Es bueno finalmente, ¿no, Fernando? Sí. ¿Son buenos músicos también? Sí, absolutamente. Todos muy talentosos. Me dijo ahora Claudia, Claudia Figueroa, que va a interpretar con la orquesta, va a cantar con la orquesta varias canciones de Fogge, Gabriel Fogge, el músico francés. En tu trayectoria la música coral ha sido muy importante también, que es como una orquesta de voces finalmente un coro. Así es. El coro fue el primer acercamiento al canto lírico, que fue lo que me llevó a decidir seguir este camino profesional. Y desde muy pequeña, yo creo que a los siete años yo ya estaba haciendo parte de un coro, por ende ya conocía lo que era cantar sobre un escenario, cantar en grupo, conocer el trabajo de un director coral, y es lo que me ha llevado hasta el día de hoy a trabajar en eso mismo y sentir que tengo una experiencia amplia en ese medio. Y lo que finalmente también me llevó a poder ser directora del coro municipal de La Pintana, que también fue una oportunidad que me llegó y que acepté con harta alegría, tal vez sin tener el estudio oficial de dirección coral, que creo que es muy importante, pero sí me ayudó a tener mucha experiencia de lo que era estar en un coro y por ende trato de transmitir eso en la dirección también a la gente de La Pintana que jamás había cantado en su vida. Cantas como solistas, cantas óperas como El Elixir de Amor, El Eído, pero también sigues cantando en grupo, en cuartetos, octetos. Así es. Lo que a mí más me gusta es el canto solista y he tenido afortunadamente la oportunidad de desenvolverme en ese ámbito, pero claro, actualmente soy parte de una agrupación de cantantes profesionales que se llama Íñez Camerata Vocal, dirigida por Martín Ahurra, uno de los mejores directores corales en Chile. Hacemos música de muy alto nivel, hace muy poco hicimos un concierto dedicado a Anton Bruckner, un concierto hermoso y de una calidad de verdad inigualable creo yo, y claro, que son caminos de formación también, son cosas que uno hace por amor a la música, nos reunimos todos, aquí no hay financiamiento, es un proyecto de una calidad inigualable pero que no tiene ningún financiamiento de nada, no somos un coro que trabaja para nadie, pero que lo hacemos con ese amor a la música y el respeto de la música y hacemos un resultado. Sin pasión no funcionan las cosas. Y ahora estáis todos aquí en Francia, creo que todo nace de un concierto que disteis en la Embajada de Francia en Santiago de Chile y tocó la Marsellesa, ¿no? ¿Qué supuso para vosotros ese concierto? ¿Y cómo nació la idea de hacer una gira aquí en París? Sí, es un poquito anterior a eso porque la persona que estaba a cargo de la Corporación Cultural de Alianza Francesa que es la que administra colegios de la Alianza Francesa en Chile llegó con una idea de ayudar a la Comuna de La Pintana en plena pandemia con algunos vehículos ponerlos a disposición para el traslado de ayudas o de pacientes ¿cierto? a los centros de salud y ahí surgió la idea de la alcaldesa junto con Paul Miquel se llama esta persona de juntar a los niños que tocaban algún instrumento en el Colegio de Alianza Francesa junto con nuestros niños de nuestro proyecto porque nosotros tenemos una orquesta infantil también junto con los jóvenes de la orquesta juvenil para hacer un proyecto de integración social y este primer puntapié porque tú dices ¿cómo se van a integrar si estamos en plena pandemia y no hay posibilidad alguna? entonces como muchos los hicieron se hizo la grabación de un video collage grabando una canción famosa de Geinsberg el famoso cantante Serge y creo que el acordeón fue la canción que se eligió hicimos este trabajo muy bonito por lo demás y de ahí parte la colaboración con esta parte francesa de organizaciones en Chile y además después de eso a 15 jóvenes de la orquesta se les entregó una beca del Instituto Chileno Francés para realizar estudios franceses y promover la francofonía entonces eso parte a mediados del 2020 si mal no recuerdo y ahí se fue desarrollando otras colaboraciones después cuando las restricciones bajaron fuimos a tocar al colegio en un musical de los alumnos de este colegio en francés y después fuimos a la residencia del embajador donde nos invitaron para festejar las fiestas patrias de Francia ahí fue donde tocamos la marsellesa en un 14 de julio un 14 de julio Geraldine es un hombre muy francés seguro que tiene relaciones con francés de alguna manera ¿tienes familiares franceses? ¿no? no ¿de dónde sale ese nombre Geraldine? la verdad no conozco mucho la historia fue la decisión de mi madre pero no creo que tenga relación que lo haya pensado así como con alguna relación francesa cosas subconscientes ¿no? ¿cómo han ido los conciertos que ya habéis realizado aquí en París? ¿todo bien? ¿dónde habéis tocado exactamente? el primero fue la mairie del distrito 18 en el salón de fiestas y el segundo fue en el castillo de Fontainebleau así que las dos primeras experiencias han sido magníficas sensacionales porque las salas son excelentes son lugares hermosos y se cumple completamente el objetivo que teníamos en parte de ofrecer a la orquesta descubrimientos extraordinarios y tocar también presentarse en condiciones profesionales esos dos aspectos de la gira se han cumplido en un 100% yo creo y ha sido una tremenda experiencia todos están asombrados incluso también nos facilitaron estamos muy agradecidos del conservatorio Mozart del distrito 13 que nos facilitó salas de ensayo para poder ensayar algunas veces ahí y también fue otro descubrimiento magnífico porque las salas están tan bien acondicionadas con todas las características para que los músicos puedan tocar y escucharse completamente bien y esas cosas en Latinoamérica generalmente no son posibles incluso para los elencos profesionales de nuestro país tener una buena sala una buena infraestructura son cosas difíciles y generalmente se funciona mucho con situaciones de mucha precariedad en el castillo de Fontainebleau nos cruzasteis con el fantasma de Napoleón por casualidad o el espíritu quizás que se paseaba por ahí y hoy este miércoles tocáis en la Casa de América Latina en pleno centro de París es importante para vosotros estar aquí en París sí absolutamente porque París también Francia también es un país referente en lo artístico en lo musical particularmente hay muchos chilenos que se han formado aquí Francia tuvo una influencia muy grande a partir de 1850 y hasta la primera mitad del siglo XX la mayoría de los profesionales de todas las áreas se venían a formar acá de hecho una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué es que bueno el metro es como estar en el metro de Chile porque precisamente los ingenieros las empresas fueron las mismas que hicieron todo eso también en el sector donde está el obelisco y cerca de la asamblea nacional hay mucha similitud en la arquitectura porque bueno precisamente todos venían a formarse acá y no ha sido la excepción ya ahora en estas últimas décadas que los músicos también lo hayan hecho entonces es realmente sensacional Diego Herrera es un ejemplo claro exactamente en fin pues ya lo saben tienen una cita este miércoles en la maison de la America Latine la casa de América Latina aquí en París para el concierto de la orquesta de jóvenes municipal de puedes presentarlo tú mismo de la pintana de la pintana en Chile muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros permitime también que te den las gracias a Mathieu Le Roy que es nuestro técnico de sonido y también a Suelke Dier quien se ha ocupado del vídeo en esta realización y también saludar a nuestros telespectadores que también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en Santiago de Chile seguro que también a través de la cadena Unión Continental Latinoamericana que es la cadena de la OEA la Organización de Estados Americanos y una red que se llama TAL TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional de Radio Francia y les damos cita y les damos cita y les damos cita de Radio Francia